Una cosa interesante que uno puede sacar cuando estudia historia o literatura es un híbrido entre ambas, la novela histórica. Este es un tema bastante extenso y que me gustaría tratar con más cuidado y de una forma más educativa en futuros videos. Sin embargo, y para cerrar nuestro maravilloso verano de Vlad, hoy quise hablarles del libro que lo comenzó todo para mí. Y no, aunque no lo crean, no es el de Drácula, aunque también leí en su momento, sino otro que probablemente algunos de ustedes ya lo hayan oído mencionar y otros muy probablemente no. Se trata de La historiadora, de Elizabeth Cóstova. La historiadora fue escrita en 2005 y actualmente todavía conserva su estatus de ser uno de los libros más populares desde su salida. Sin embargo, es probable que a pesar de esa popularidad, insisto, no todos ustedes lo conozcan. De hecho, yo supe de él hasta hace muy poco y lo leí durante estos hermosos periodos de pandemia y encierro por el que estamos pasando. La propia autora ha mencionado en repetidas ocasiones que le tomó aproximadamente 10 años de investigación aprender lo suficiente para escribir este libro. Lo cual se entiende ya que ella, contrario a lo que podría uno pensar leyendo el título del libro, no es historiadora. Estudió periodismo y más tarde, escritura creativa en Estados Unidos. Este libro, que fue su primer proyecto, llegó en su momento a ser tan reconocido, sobre todo entre lectores de habla inglesa, que se planteó hacerse una película, pero pues desde ese entonces el proyecto no ha avanzado en nada. Yo decidí leerlo, como dije, porque tengo un cierto gusto por las novelas históricas que mezclan algo de ficción. Y había visto por ahí que Vlad Sheppes era uno de los personajes, así que dije, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad. Tengo que advertirles que lo primero y más importante es que este libro es bastante, bastante largo. Y cuando digo bastante largo me refiero a que tiene casi 700 páginas en la versión española. Y un montón de capítulos que tienen muchísima información por la forma en que la autora lo estructuró. Empecemos por el principio. La historia nos lleva a conocer a la protagonista que no tiene nombre y que lo único que sabemos es que es mujer y tiene entre 16 y 17 años. Su padre, llamado Paul, es un diplomático y viven actualmente entre Estados Unidos y Holanda según las necesidades del trabajo de su padre. Cierto día, la hija se encuentra en la biblioteca de él, un libro que tiene una apariencia muy extraña, ya que para empezar, carece de letras. Y en sus páginas centrales lo único que hay es una silografía de un dragón, con las garras extendidas y una bandera sujeta entre ellas que dice Draculia. Este aparentemente inocente descubrimiento lleva a conocer la historia secreta de la juventud de su padre, una estudiante de historia que durante su época de posgrado, mientras encontrarse con ese libro y mostrárselo a su director de tesis, el profesor Rossi, descubrió que existía más de una copia de ese extraño libro, el cual al parecer señalaba la ubicación exacta de la verdadera tumba de Vlad Zepes, o dicho de otra manera, el lugar en el que reposaba, pues a lo largo de la historia nos dan a entender que no está tan muerto como se sospechaba. A partir de aquí se convierte en una historia que hace constantes saltos de tiempo, mientras seguimos a la protagonista con su padre, quien le está contando este relato, al propio padre y a una amiga antropóloga que se encuentra en el camino, llamada Helen, y que, spoilers, resulta ser la hija del profesor Rossi, y cuyo verdadero interés en todo este asunto es simplemente vengarse de un padre ausente que la abandonó a ella y a su madre cuando esta última estaba embarazada, mientras son asediados por algo que solamente se puede definir con una palabra, vampiros. La historia nos lleva a distintos escenarios en toda Europa, específicamente en la Europa entre los años 60 y 70, sitios como Rumanía, naturalmente, pero también Hungría, Bulgaria, Turquía, Inglaterra, que es en donde comienza el relato del padre de la protagonista, y así sucesivamente. Algo que es muy interesante de este libro y que denota mucho la investigación que hizo su autora, son las descripciones de los lugares y también del ambiente político que se vivía en ellos. Estamos hablando de una época en la que todavía existía la Cortina de Hierro, y las diferencias culturales se echan muchísimo a notar. La forma en que la autora entremezcla los eventos históricos reales y los elementos fantásticos es bastante buena. De hecho, si no estás muy versado en ese tema, puede que incluso te pierdas un poco y creas que algunas cosas, que obviamente son inventadas, realmente pasaron. En lo general es un libro bastante entretenido e interesante, y es una vuelta de tuerca al mito del vampiro que se ha cernido alrededor de esta figura histórica por mera relación de nombres. Sin embargo, creo que es necesario apuntar algo que no he visto que se mencione muy seguido en otras reseñas que he visto del libro. Primero y muy importante es que hay una enorme, enorme cantidad de personajes que aparecen y desaparecen de la nada, y que cuando los menciono por primera vez, casi siempre sospechas que van a ser importantes al final, y la verdad es que no. Otra cosa de la que peca mucho este libro es que tiene capítulos que no pasan de las 3 o 4 páginas, y de los cuales uno podría prescindir porque no están dando datos reales y solamente están ahí para aumentar un poco el misterio. Otro punto es que hay algunos huecos argumentales muy peligrosos, sobre todo en el momento en el que el misterio principal se descubre, y aquí yo te recomiendo que si tienes muchas ganas de leer el libro, te saltes los spoilers porque están bastante intensos. Para empezar, se nos deja entrever que, en este caso, Vlad se convirtió en vampiro no por el método típico de ir mordiendo gente y sacar su sangre, sino por alguna especie de ritual extraño realizado en Francia, por alguna extraña razón. Y después nos dejan caer que este ritual incluyó, entre otras cosas, tener que reunir su cuerpo y su cabeza, porque la verdad es que, como ya deberían de saber a estas alturas del partido, a Vlad lo decapitaron después de matarlo para llevar su cabeza a Estambul, y que Mehmet estuviera bien seguro de que estaba muerto. Sin embargo, en el momento en el que comenzamos a conocer la historia desde su punto de vista, no se nos explica cuál es el dichoso ritual, ni siquiera se nos explica cómo diablos le hicieron para pegarle la cabeza al cuerpo, aunque pues uno con un poco de imaginación se lo puede suponer. Otro detalle muy curioso es la forma en el que tratan el concepto de vampiro aquí. Por ejemplo, aquí nos cuentan que para convertir en vampiro a alguien se le tiene que morder tres veces. En mis investigaciones acerca de cómo funciona esta creencia de chupasangres en Europa del Este, no aparece mencionado nada parecido, así que supongo que es una invención de la autora que no da para mucho más. Otro punto que me molestó bastante en el libro es el asunto de la guardia de la medialuna. En la historia, estos son miembros de una guardia antiquísima de casi 500 años de antigüedad, que se supone que primero se encargó de investigar todo lo relativo a la vida de Vlad Zepes, explicando por qué hay documentos suyos en la biblioteca de Istambul, pero también se supone que están ahí para detenerlo. Y lo que podemos ver leyendo el libro es que durante todos esos 500 años de existencia, no han hecho ni un solo avance para atraparlo. Literalmente quienes más estuvieron cerca de hacerlo fueron Paul y Helen, que llevaban como poco más de un mes investigándolo. Así que sí, la verdad es que son bastante inútiles y son de eso que no contribuye nada a la historia. Algo que me pareció muy interesante del personaje de Vlad, es decir, cómo lo desarrollan aquí, es el hecho de que sus motivaciones no son especialmente egoístas o torpes. De hecho, la intención detrás de haber arrojado todos esos libros exactamente iguales, y que de hecho él está preparando en su refugio, es buscar a alguien que lo ayude a atender su biblioteca. Y es todo. Nada de conquistar el mundo, ni de comer vírgenes o cosas así. Literalmente lo único que le interesa es tener un sirviente inmortal que le ayude a catalogar sus libros, porque le gusta coleccionar libros. Eso no es tan malo, la verdad. Incluso es bastante simpático. Una cosa que hay que entender en las novelas históricas es que cuando se trabaja con personajes reales, uno tiene que ser muy precavido en la forma en que los maneja. Por lo general, hay quienes simplemente se atienden a tratar de que se comuniquen lo menos posible con los personajes inventados para evitar que se tuerza demasiado su imagen. Otros se van por el extremo y hacen que los personajes históricos hagan cosas bastante excéntricas, como, ya saben, Lincoln, cazador de vampiros o cosas así. En este caso, me parece, la verdad, que es una forma bastante bonita de tratar al personaje dentro de lo que cabe, mostrándolo no nada más como un loco, sanitario o homicida, sino como alguien que su único interés en esta vida inmortal es aprender más, tener conocimiento, básicamente ser un ñoño. Y eso es, como dije anteriormente, bastante agradable. Creo que el mayor problema con este libro en realidad es el final, es bastante súbito. No se los voy a expoliar en este caso, pero hace que uno sienta que llegó a un clímax bastante intenso para nada, para que todo culminara de una forma repentina, y para que encima en el epílogo nos den a entender que tal vez ese final no es exactamente como nosotros pensamos que fue. Se trata de un libro autoconclusivo, eso es lo que el autor ha dicho, pero realmente la forma en que lo maneja no nos deja entrever esa supuesta autoconclusión, en la cual ya no va a haber segundas partes, ni nada que nos explique a profundidad qué demonios fue lo que realmente pasó. Sin embargo, a pesar de todos estos errores que posee el relato, es un libro que yo les recomendaría bastante. Otra forma de ver a los vampiros más allá del Drácula de Stoker, y centrándose un poquito más en la figura histórica. La verdad allá afuera no hay muchas novelas que se centren en Vlad de esta forma. Es decir, esta también lo trata como vampiro, pero hay otras obras como la de Sissi Humphrex que... La verdad, no se las recomiendo. No la lean, por favor. Y ya que estamos en eso, por favor no se acerquen a la saga de Hija de la Oscuridad, porque es como un millón de veces peor. ¡Apestas, Lada! Y bueno, creo que eso fue todo por hoy. Este ha sido mi primer review de libros, basados en hechos históricos o algo así, y creo que será parte de otro de mis proyectos para este canal. Me gustaría hablarles un poco más de reviews de libros, tanto de novelas históricas como libros académicos, para aquellos que estén interesados en la historia desde otra perspectiva. Si les gustó el video, denle like y compártanlo. Me ayudaría muchísimo. Si quieren seguir viendo videos así, suscríbanse y activen la campanita para saber cuándo subimos nuevo material. Estamos subiendo constantemente trabajos de historia, cultura y un poco también de pedagogía y filosofía. Nos vemos pronto y muchas gracias por acompañarnos en este primer especial del canal.